Mi feliz matrimonio es una serie de anime original de Netflix, o al menos distribuida internacionalmente por Netflix. Esta cuenta la historia de Millo, una joven muy infeliz que proviene de una familia muy abusiva y que es ofrecida en matrimonio a un temido comandante del ejército. Pero pronto, Millo se dará cuenta de que los lazos que los unen a ellos dos es más fuerte de lo que aparenta. Y cuidado porque habrá unos cuantos pequeños spoilers. Esta es la historia de dos enamorados totalmente improbables. La historia se enfoca principalmente en Millo, quien toda su vida ha sufrido a manos de su hermana y madrastra. Ella no tiene conocimiento de lo que es la felicidad. Entonces cuando conoce a este comandante Kiyoka, se enamora y un rayo de esperanza ilumina su vida. Una esperanza a la que ella se aferra con todo su ser. Otro aspecto de la serie, y de lo que hablaremos más adelante, es el uso de poderes sobrenaturales, como le llaman en la serie. Estos poderes se transmiten de generación en generación y las familias mantienen estos poderes para tener cierto estatus importante ante la sociedad. El aspecto que más me cautivó de esta serie fue el romance entre los protagonistas Millo y Kiyoka. Cada vez que estos dos tienen la oportunidad de ser ellos mismos juntos, es el tesoro más grande que esta serie tiene para ofrecer. La química entre estos dos es hipnotizante y creo que es una relación que funciona muy bien porque es un amor genuino que está en medio de una cultura japonesa machista. Y con el perdón de mis amigos otakus, pero esa es la verdad de su cultura. Pero creo que por eso mismo, este romance funciona tan bien como lo hace. Porque es un amor genuino que florece en medio de una cultura tan complicada como lo es la cultura japonesa. Y creo que solo este mismo, este solo aspecto de la serie es razón suficiente para verla. Esta serie también tiene su buena dosis de intensidad. Mi feliz matrimonio es básicamente una telenovela traducida a un anime. Una telenovela que lo tiene de todo. Romance, engaños, secuestros, superpoderes, personajes pedaleándole la baica al protagonista. Emocionalmente intensa. Tan intensa que en algunas ocasiones la serie tiene esta misma energía de ¿lo quieres? Pues recógelo con la boca perra. Y sí, la hermana de la protagonista es un enorme pedazo de caca lleno de envidia. Musicalmente, mi feliz matrimonio me sorprendió. La música compuesta hace un muy buen trabajo ambientando todas estas escenas románticas y dramáticas. Y Dios mío, la canción del intro suena tan bellísima. Una vez que la escuches por primera vez, jamás vas a esquipear el intro. Ni puta idea de que digan la canción, pero suena increíble. Esta, claro, no es una serie perfecta y una de las mayores fallas que tuvo fue este enorme subplot de los superpoderes y de los espectros sirena voladores zombie que llaman grotescos. Un subplot algo bizarro y que llega a distraerte de los mejores aspectos de la serie. Tanto que cuando empiezan a hablar que de los poderes de la familia y que de los grotescos es como de... ¿podemos regresar al romance? Porque hay escenas que yo sentí que estaba viendo una serie completamente diferente. Este subplot de los poderes y grotescos sobra casi por completo de la serie. Además creo que todo este concepto de los poderes sobrenaturales y los grotescos es demasiado ambiguo. Nunca entendí cómo es que funcionaban esos poderes porque no hay reglas establecidas sobre este factor y tampoco entendí cómo es que el comandante Kyoka regresa del mundo de la pesadilla sin ningún rasguño, así como si nada. Entonces tienes un excelente romance conviviendo con una subtrama atropellada y ambigua. Entiendo a dónde llevó esta subtrama. De hecho no estoy como tan en contra de los poderes y de los grotescos. Es solo que siento que la serie no logró encajar bien estos tres factores de romance, superpoderes y demonios sirena zombie voladores. No se llevan bien estos tres. Y esto lleva a escenas que carecen de sentido, como cuando el primo reta a Kyoka a un duelo a muerte sobre los derechos de Millo. Un duelo que se lo sacaron del orto y que solo funciona que disque para meter algo de conflicto. Miren yo me quedo con el romance de los protagonistas. Como mencioné antes esta es razón más que suficiente para ver la serie. Si tú te llevas esta advertencia de que es un muy buen romance, que tiene adjunto una subtrama que no se lleva muy bien con el tema principal de la película, es una serie muy linda. A mí de verdad, de verdad me encantó esta serie. Este es un romance como pocos que te hacen sentir bien cuando lo ves y que te hacen desear ver más. De hecho es un romance tan bueno que casi puedo dejar pasar por alto las notables fallas de la serie. Le voy a dar a mi feliz matrimonio un 8.2. Amigos muchas gracias por ver este video. Si te gusto el review no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas de la serie en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz.